¿Volveré? Houdini tiene que volver. Hay que ir por pasos. Lo primero es descubrir qué peli hicieron juntos tres cineastas. Que en la biblioteca hay un apartado de libros de cine. Aquí está la entrada, aquí están los servicios y aquí está el vigilante. Tenemos que hacer una distracción. Se nos acumula el trabajo. Club Houdini. Nuevo episodio el sábado a las 9 de la noche en Disney Channel.